Hola, bienvenidos a nuestro canal Novelas Turcas, hoy hablaremos de todo lo ocurrido del capítulo número 137 de la telenovela turca Jitrán, en busca de mi hija, comencemos. El capítulo de hoy comienza con Cihán, él está atado de manos a espaldas de Leila y le dice que si logra desatar sus manos, entonces podrá contra los hombres que están allí, Leila sonríe al ver un pedazo de vidrio en el suelo, al mismo tiempo Adnan dice que quien no le obedece merece morir, es hora de terminar con esto para siempre, en ese momento Nurten entra a su oficina muy enojada y exigiéndole que le dé a su hija ahora mismo, no irá a ninguna parte sin Leila, Coray está conduciendo aún muy afectado por las palabras que le dijo Emre, él dice que ni siquiera merece la muerte, antes de eso le hará vivir y sentir el dolor de perder a su hija y a la mujer que ama, se retorcerá de dolor hasta que le ruegue que le quite la vida, así será. Él llega a la mansión y le pide a Leila que tomen asiento para hablar un rato. Adnan le pregunta a Nurten si está reclamando y responde que sí, esa misma que ha ganado su corazón hasta ahora, quiere a su hija Leila, Adnan le dice que entonces si desea tanto a Leila, entonces tendrá que cumplir con algunas condiciones primero. Nurten pregunta de qué se trata, si es lo que está pensando debe saber que la historia de amor que alguna vez tuvieron ya terminó. Adnan le dice que hace años que ella se encargó de aplastarlo, ahora todo lo que le pertenecía es de su propiedad, sin embargo nada de eso es lo que le importa, lo único que quiere escuchar de sus labios es que lo ama, si lo hace le devolverá todo lo que es suyo. Nurten piensa y responde que ella realmente lo amó pero él nunca la apreció, se lo demostró muchas veces aunque no lo merecía, ahora ella es la responsable por todo lo que está pasando y tampoco es la misma que conoció o con la que se casó, entonces no debería molestarle en pedirle esas cosas, pues lo único que hay para él es odio. Saldrá y esperará solo cinco minutos para que los libere, si no lo hace entonces hablará el mismo idioma que ambos conocen, ya que sabe que también lo ha encubierto con algunas cosas. Ella se va y Adnan solo dice que esa mujer no se controla cuando le sube la sangre a la cabeza. En la mansión Coray le dice a Lille que no han tenido mucho tiempo de conocerse pero cree que tienen más en común de lo que creen, sabe de la decisión que tomaron con Adnan y es lo mejor que pueden hacer, si se casan él será el primero en felicitarlos, ella le agradece. Coray le dice que primero quisiera que le hiciera un favor y es que no encuentran a Yeliz por ninguna parte, no les conviene que ella deambule por ahí siendo tan astuta, ha ido para preguntarle si tiene idea de dónde puede estar. Alille piensa por un momento nerviosa y dice que espera poder confiar en él, entonces se pone de pie y le pide que la siga. Nurten y Suleiman observan que Sihan y Leila han sido liberados, ella se acerca a su hija y muy preocupada le pregunta si está bien. Leila confundida le pregunta cómo es posible que su padre los haya liberado gracias a ella. Nurten les dice que ahora no puede explicarlo pero quiere que ambos suban al auto para ir a hablar a otro lugar, ellos obedecen. Alille lleva a Coray a la bodega en donde tiene a Yeliz y le explica que ella no le dejó otra opción, ya que comenzó a atacarla y es lo único que se le ocurrió hacer. Coray sonríe y le dice que es mucho más inteligente de lo que pensaba, ha actuado bien. Alille le ruega que no le cuente nada de esto a Adnan y Coray promete que no lo hará, ella lo deja solas con Yeliz. Coray se sienta a su lado y le dice que le entregará a Emre, pero tiene que ser paciente y por ahora se quedará allí como su invitada de honor. Nurten y los demás llegan a la mansión, lo primero que ella hace es decirle a Zijan que no quiere volverlo a ver cerca a Leila y no quiere tener que advertírselo de nuevo. Ella entra a la mansión y Zijan decepcionado se va, pero Leila lo persigue. Nos vamos a casa de Leila, Emre y Jikran escuchan que tocan a la puerta. Al abrir, ven que hay un oficial de policía que está buscando a Emre. Al ver a Melek, les pide a todos que salgan de la casa. Allí los espera una trabajadora social quien le dice a Emre que no puede cuidar de una niña que no es legalmente suya y que obtuvo por medios ilegales. Ha recibido una demanda y tiene que ir con ellos a la comisaría. Hasta que concluya la investigación, Melek estará bajo protección estatal. Ellos no lo pueden creer. Jikran le pregunta a Emre qué es lo que está pasando y qué tipo de investigación van a comenzar. Emre se queda completamente en silencio y entiende que esto es algo que le ha enviado Koray. La trabajadora social le explica que han recibido una denuncia en la cual dicen que él no es el padre biológico de esa niña. Es por eso que debe ir con ellos y Melek quedará en custodia. Ella intenta llevarse a la niña, pero Melek, confundida y aterrada, pregunta qué es lo que está pasando y le pregunta a Emre por qué simplemente no responde que es su padre. ¿Por qué se queda en silencio? Jikran tampoco sabe qué más hacer y los policías les piden que respeten el proceso y no se opongan porque puede ser peor. Mientras no se haga una prueba de ADN y una investigación a fondo, la niña no se puede quedar con ellos. Después de mucho insistir, a Melek no le queda otra opción que darle la mano a la trabajadora social e irse con su corazón destruido con ellos. Jikran corre tras ellos, cae al suelo y no deja de llorar y gritar. Mientras Emre también, completamente destruido, llora por haber roto el corazón de su querida hija. De regreso en la mansión, Leila detiene a Sihan para preguntarle por qué le da la espalda y se va, como si ya no hubieran tenido una profunda conversación de todo lo que quieren hacer juntos. ¿Ya no es importante y va a dejar todo atrás? Sihan responde que Nurten ya les ha dicho que es imposible que estén juntos. Leila pregunta quién es Nurten. No puede regir su vida, las decisiones las toma ella misma y ellos tuvieron la oportunidad de decidir estar juntos, vivir su vida e irse lejos de todos esos problemas. Sihan le dice que lamentablemente toda la vida de ella se encuentra en ese lugar. Las personas que la quieren, su trabajo, sus sueños, sus raíces están allí y es por eso que no puede ir con él. Leila no comprende de qué le está hablando. Ella entra a la mansión en donde Nurten le dice que lamenta haber hecho eso, pero no puede permitir que ese vagabundo la siga perjudicando. Lo mejor es que no estén juntos. Leila responde que ella ya es lo suficientemente grande para distinguir entre el bien y el mal y ya había tomado su decisión. Nurten le pide que entienda que ahora puede sentirse como un amor juvenil. Creen que todo lo pueden lograr, pero después mirarán atrás y se darán cuenta que todo fue un error. Leila le pregunta si acaso está hablando de su propia vida. Nurten responde que puede ser cierto, pero no quiere que ella siga involucrada en todo lo que tenga que ver con Adnan Kormaz. Leila le agradece por su preocupación, pero no necesita que la cuide, es muy amable y cree que cometió un error al haberse mudado a esa mansión. Ahora mismo empacará sus cosas y se irá. Nurten solo dice que no permitirá que su hija cometa el mismo error que ella, sin importar lo que tenga que hacer. Por otro lado, Hikrán desesperada y a gritos le pide una explicación a Emre sobre lo que acaba de suceder. Emre no tiene otra opción que contarle la verdad, y es que quien está detrás de todo esto es Koray. Ella lo había amenazado porque se enteró de la verdad sobre su paternidad. Hikrán decepcionada le pregunta cómo no fue capaz de decirle algo como eso antes. Ella no deja de gritar y llorar desesperadamente. Emre llama a Suleiman para que envíe el abogado inmediatamente a la comisaría. Él toma Hikrán y se van para allá. Nurten entra a la habitación de Leila, quien está empacando, y le pregunta si en serio se irá. Leila responde que sí, pues desde un inicio no cree que haya sido necesario irse a vivir allí. Nurten la detiene y la toma de las manos. Ella le dice que ahora siente que cuidarla es su responsabilidad. Ha visto por lo que ha pasado y no quiere que vuelva a sufrir. No quiere que la vea más como una mujer extraña, sino como alguien que la apoya a fondo y que está para ella. Es por eso que no irá a ninguna parte y se quedarán juntas. Leila le agradece, sonríe y le abraza. Le dice que ha sido un gran apoyo para ella. No tiene a su madre con ella, pero está segura de que a su lado ha experimentado un sentimiento muy parecido al de madre e hija. Nurten no dice nada más. El capítulo termina con Emre y Hikrán. Ellos llegan a la comisaría y están esperando al abogado. Hikrán pregunta qué es lo que harán si pierde a su hija. Jura que morirá. Emre responde que no permitirá que nada de eso pase. Ni siquiera puede pensar en que le digan a su hija algo que le puede causar un trauma. Hará lo posible por solucionar esto. No puede vivir sin Melek. Hikrán le dice que lo siente mucho, pero si decir la verdad puede evitar que envíen a su hija a un orfanato y la dejen quedar con ella, que es la madre biológica, entonces tendrá que hacerlo. Emre se pone nervioso, pues no quiere que Melek se entere de esta forma. Melek está siendo entrevistada por un policía y la trabajadora social. Ellos le preguntan cómo la trata Emre Aksoy. Melek responde que su padre es estupendo, se aman y se respetan. La trabajadora social le pregunta si había oído hablar de que ella no es la verdadera hija de Emre. Melek responde que no. Nunca nadie lo había mencionado y está segura de que Emre Aksoy es su padre. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.